Dale click y suscríbete Gira lo que ustedes necesiten para empezar a hablar ¡Solo! 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 ¡Solo preparado! ¡Pilan! ¡Giren! ¡Ya quiero jugar de nuevo! ¡Solo! ¡Solo! ¡A ver lo que viene! ¡Solo! 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 ¡Gira! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Vámonos! 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 ¡Ya estamos! ¡Gira! ¡Solo! 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 ¡Háblame! ¿Eso fue lo que vivimos en el entrenamiento? Bueno, un poquito. Todo lo demás se lo dejamos en esta tarjetita para que lo vayan a ver. También platicamos con Raúl Alonso Jiménez que volvió a la concentración con la Selección Nacional. Entonces vamos a ver unas palabras de lo que nos contó. Al final, después de casi un año de no haber venido, por diversas situaciones. La fecha FIFA de marzo, estuve lesionado. En la Copa Oro no me tocó venir y la fecha FIFA pasada, pues ahí tampoco con el nuevo cuerpo técnico. Pero bueno, hoy que está este llamado aquí, pues yo quiero responder. Saber que sepan todos que sí puedo, que estoy aquí para ayudar. Como te digo, lo he venido haciendo allá en el equipo. Y sí, o sea, es difícil también. Te das cuenta, después de tanto tiempo de estar con la familia, te das cuenta que es difícil dejarlos otra vez. Aunque sea solo 10 días, pero pues vengo con toda la ilusión y con todas las ganas de que esto salga bien. La entrevista completa la pueden ver aquí, así que no se la pierdan. Como lo venimos diciendo en los bunkers anteriores, la Selección Femenil Sub-17 se está preparando en República Dominicana para el Mundial de la Especialidad. Y allá se encuentra América Dorán. Así que saludos hasta allá, me vamos contigo. Hola Nacho, hola incondicionales. Los saludos desde República Dominicana. Y el día de hoy nuestro equipo nacional Sub-17 Femenil regresa a cancha para afinar los últimos detalles para el partido de mañana. Nuestro segundo partido de preparación ante Nueva Zelanda, aquí en Santiago de los Caballeros. Pero antes, vamos a las sensaciones de Abril Fragoso, previo a su debut en la Copa del Mundo de República Dominicana 2024. Pues creo que tengo muchos objetivos dentro del Mundial, pero creo que no lo va a poder lograr sin mis compañeras. Entonces creo que sobre todo de disfrutarlo para que me puedan salir las cosas que yo quiero como objetivos. Y pues espero poder aportar de la mejor manera como lo hice en el Pro Mundial. No se pierdan la entrevista de Abril Fragoso en nuestro canal de YouTube. Recuerden activar la campanita. Mi nombre es América Durán y regresamos contigo al Centro de Alto Rendimiento, Nacho. Éxito en su partido de mañana. Saludos hasta allá. También les cuento que la Sub-23 juega ante Países Bajos y lo podrán ver aquí en el canal de YouTube a las 12 del día. Incondicionales, hasta aquí llegó el búnker de hoy. Pero antes, les cuento que mañana viajamos a Puebla. Por la mañana entrenamos y por la tarde nos vemos por allá. Recuerden suscribirse y activar las campanitas. Tenle like al video. Nos vemos. Chau. La Habakkuk. Ya no. Lasieros Una Habakkuk